y ahí está hemos hecho una paradita una paradita para estar sentada sentadita nos vemos más bonitas y es que cómo es posible tener invitada a luz angelica bejarano aquí en parada norte y no conversar con ella saber actualmente qué es lo que está haciendo todos los proyectos que se viene como talento nuestro como talento local pero también a nivel nacional porque su trayectoria le ha permitido a ella llegar y codearse con grandes artistas luz angelica bienvenida nuevamente gracias por compartir este especial y para un ser tan maravilloso maravilloso y especial como es la mamá betsa gracias a ti preciosa gracias a todo tu equipo mira yo feliz de estar aquí pues contenta naturalmente agradecida como siempre primero el agradecimiento y decirte que sí pues estoy aquí continuando con el canto y como haces para manejar eso porque hoy justamente en este programa especial tú no sólo eres el artista sino también eres madre no y madre esas luchonas empoderadas que están de aquí para allá las que se multiplican por mil verdad pero como una norteña también así como tú ves así como tú que eres mil y una sí o no el oficio mil y una mil y una no si mira no te voy a decir que es fácil porque definitivamente no lo es no lo es más cuando uno tiene hijos menores que tú también tienes hijos menores yo tengo una hija ya señorita y un hijo menor y no pues definitivamente no lo es pero tampoco es que sea imposible es cuestión de organizarme de conversar con ellos mira esto es así ya dejo para esto ya dejo tres cuatro días no voy a estar voy vengo ya pero yo ya dejo todo organizado y mis hijos pues la verdad que ya están ya se acostumbraron ya están preparados ya saben lo que tienen que hacer y como mamá lo más difícil para mí en el canto como madre es son los viajes los angélicos en una entrevista en entrevistas anteriores yo te decía y tú eres de las que puedas cantando en la casa tus hijos te piden alguna canción me dicen no nada que pero tu público sí tu público sí y cuál es la canción que de repente es infaltable que tú ya sabes ya está de todas maneras no puede faltar en una presentación porque es la más querida la que te identifica también de repente mira en presentaciones normales no puedo pasar por alto aunque quiera muchas veces lo intentado pero no los puedo pasar por alto marinero de luces y así fue y en fechas como como estas que es el día de la madre yo trato de de trato de cabrear como decimos criollamente el tema amor eterno no digo ya no lo voy a hacer ya no lo voy a hacer lanza otros temas bien ahí nos gusta sufrir no mira el día de hoy si no no ya si no lloramos no pues no tienes que por ahí ver la lagrimita hay que para todos los gustos nos podrían hacer un poquito aquí los angélicas y de marinero de luces su amor eterno tú decir a ver ya ves aunque no quiera tengo que hacerlo a ver cuál hacemos marinero amor eterno que dice el público amor amor acá tenemos románticos aquí somos eternos románticos yo también voto por amor eterno de juan gabriel de acuerdo que es el himno a las mamitas totalmente a capela tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor me miro en el espejo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós oscura soledad estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de mi pueblo este momento yo en este día yo más que dar un mensaje a las madres quiero dar el mensaje a los hijos a los esposos a ellos básicamente los que están alrededor de la madre en el hogar brinden paz a esa madre ayuden a esa madre no solamente en el quehacer del día a día en el trabajo de ella ya sea como yo artista ya sea como vez a modelo conductora y más verdad sino también ayuden a la madre espiritualmente anímicamente nosotras tenemos verdaderamente toda nuestra fuerza se concentra en el corazón y mientras nosotras seamos bien queridas bien respetadas bien valoradas créanme que todo va a marchar bien mientras mientras una madre la verdad la verdad criollamente la verdad de la milanesa mientras una madre está bien todo en el hogar está bien el día que la madre se sienta mal el día que la madre esté molesta esté triste esté decepcionada olvídense ese hogar tambalea procuren en la medida de lo posible de dar a la madre lo que verdaderamente ella se merece ya lo saben y aquí los chicos se movió la cabeza así que si ellos lo dicen también es porque son nuestros compañeros esa palanquita que está ahí que también en momentos de titubeos ahí están un pequeño detalle para ti luz angélica que este día la paz es increíble y todos los días es muy cierto lo que ella acaba de decir y con ese hermoso mensaje el día de hoy queremos despedir esta especial aquí en parada norte pero todos los domingos aquí la diversión el entretenimiento en información continúa y siempre resaltando lo mejor que tiene el norte a través de parada norte con que nos vamos luz angélica todavía no hemos botado la lagrimita que no mira que es el hora del almuerzo que están ahí en casita están esperando aquella cancioncita que sí que los haga pararse y abrazar a su madre ese abrazo que a veces necesitamos también para sentir el amor sin necesidad de decir una pensando yo les mando un beso a todos a disfrutar cuánta gente del norte de repente ha ido al sur a pasarla bien este día también aprovecho ese viajecito así que ya tienen ahí la invitación de luz angélica bejarano muchas gracias será con nosotros hasta el próximo domingo nos despedimos con ella ay mis amores saber estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera